Oye, yo creo que la gente se está dando cuenta que estamos en la obra equivocada, esta no es nuestra obra. Ay, cállate la boca, no ves que esta es la obra donde yo quiero actuar. Sí, pero este es un musical y ni tú ni yo cantamos. Empezar de nuevo es lo que siempre es, no sabemos cantar. Ay, cállate la boca, cállate la boca, que tú no ves que en este musical pagan mejor que en el nuestro. Además, tú nada más tienes que hacer el intento de ser un buen galán. No me sale, no me sale. Mejor vámonos. Crayotinos, es que la gente que está frente a la pantalla nos está viendo. La policía, nos van a meter presos por tramposos, yo me voy a... Tramposos, la nueva comedia musical de Benjamín Cohen. Nuevas funciones desde el 3 de junio a las 8 de la noche.